Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 7 al domingo 13 de noviembre del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, empezamos con la lectura. Sabes que empiezo con las cartas de la Virgen María, que son estas de acá. Escojo una carta, me guío por mi intuición. A ver qué nos quiere dejar saber la Virgen María para esta semana. Y antes de hacer las lecturas, armonizo las cartas. Pido que los mensajes angelicales se hagan presentes. Hago lo mismo con mis cartas, que son 60 cartas. Y escojo tres cartas. Muy bien. Y por último, de Doreen Birchú, la sanación con los ángeles. También una carta adicional para todos los nosotros, nosotros, muy en especial para quienes celebran algo o cumplen años. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles y la Virgen María para esta semana, del 7 al 13 de noviembre. Honestidad. Aquí tengo que agregar que mucha gente dice ser honesta y lo es, pero lo es brutalmente. No tiene tacto. Y hay que tener tacto antes de ser honesto. Mucha gente se defiende con esta honestidad que puede ser sumamente cruel. Entonces, es importante ser honesto, honesta, primeramente contigo misma o contigo mismo. ¿No? Y si vas a decir verdades, este, que sean de una manera amorosa. Entonces, bueno, vamos a ver, así se ve la carta. Y dice, I'm in touch with my true feelings regarding this situation. Estoy en contacto con mis emociones verdaderas en relación a esta situación. Entonces, también es el enfocarnos en nuestras emociones de una manera positiva. ¿Ok? El saber que, qué sé yo, tal vez las circunstancias o la situación no está fluyendo como tú quieres, pero sabes cuál es tu emoción. Tal vez, este, te has alejado de un grupo de amistades, tal vez, este, de una persona en específico, pero lo has hecho de una manera intencional, muy consciente, a sabiendas de que esa relación era tóxica o ese grupo de gente era tóxica y que es para tu beneficio, ¿no? Por decir algo. Vamos a empezar para el día de lunes y martes, la carta dice confianza. Esto siempre es bueno, tengamos confianza en nosotros mismos, en el proceso de la vida, en la vida misma, en Dios, en el universo. Y dice, Arcángel Ariel, ayúdame a confiar en mí misma, en mí mismo y en los demás. Confío en el proceso de la vida, estoy segura, estoy seguro. Yo soy una manifestación de Dios. Amén. Bueno, de ahí proseguimos, el miércoles y el jueves, la carta dice, respeto. Y es el Arcángel Raciel y dice, respeto el libre albedrío de los demás y el mío. Raciel, como regente de las almas, ayúdame a respetar esta situación y decisión. Me respeto. Esto puede valer tanto como decisiones propias como ajenas. Y a veces nos cuesta trabajo el respetar una decisión que no nos parece lógica, que no nos parece buena. Pero bueno, hay gente que decide por X razón lo que decidió y hay que saber respetarlo. Pero igual el dar a respetar nuestra manera de ser, nuestro punto de vista de una manera honesta, pero amable y cariñosa, amorosa. Y yo provengo de una familia, ahorita se me ocurre esto, donde siempre era la batalla de quién tiene la razón. Una discusión que a mí la verdad me tiene hasta el copete. Y pues aprendí con el tiempo de que lo mejor es darle la razón a la gente y dejar esa discusión que nada más no lleva a que te quita mucha energía. Entonces, bueno, prosigamos, viernes, sábado y domingo, la carta dice nuevo comienzo. y dice arcángel Metatrón, deja el pasado en el pasado, este es un nuevo comienzo, cada día lo es, reconoce tus logros y sigue adelante, vuela. Eso es un poquito como, tal vez las cosas no hayan fluido como hemos querido, lamernos un poquito las heridas, recuperarnos, reinventarnos, es como la del ave fénix, ¿no? Nos están diciendo es un nuevo comienzo, o sea, no no te vengas abajo tan fácilmente. A mí me pasa seguido con los concursos de pintura, llego tal vez a las semifinales, pero ya no a las finales, ¿no? Y muchas veces no significa esto de que la pintura no haya gustado, que no sea lo suficientemente buena, sino yo se lo atribuyo a que tiene que ver con cosas culturales, por ejemplo, cuando el jurado es de Estados Unidos, es muy definido lo que les gusta a los americanos, bueno, a los gringos, pues, porque sí, americanos, pues, somos todos nosotros en América. Y entonces, bueno, es un poco desanimoso el asunto cuando pues no llegas a la meta final, ¿no? Entonces, ya voy descartando qué competencias de arte digamos, valen la pena todas, pero cuáles están como muy definidas en cierto estilo, cierto gusto o cierta temática y que yo, bueno, pues, definitivamente no entro dentro de esa categoría, entonces, bueno, pues, ya no voy a participar, ¿no? Y sí me es importante participar en estas competencias de arte porque una vez que ganas aparte del premio económico, pues, hay mucha publicidad y demás y eso, pues, impulsa obviamente tu carrera. Pero he decidido ser más selectivo en cuanto a qué competencia de arte entrar y cuál no y también creo que todavía lo voy a hacer este año y tal vez el que le sigue pero de ahí ya dejarlo, ¿no? Si las cosas no se dan o no fluyen en ese sentido, pues, dejarlo y tal vez no es el momento y, pero eso no significa que deje de pintar, ¿no? Igual puedo hacer el comentario con mi madre que la pinté en un taller que tuve de tres días y la verdad hasta el maestro me congratuló, quedó súper bien la pintura. Y cuando se la mostré a mi mamá mi mamá pues no le gustó y se veía con muchas arrugas pero pues era la realidad, ¿no? Que es un tema aparte. Entonces, bueno, mi mamá de por sí no le gusta ver la realidad. Entonces, pues no lo tomo de una manera personal. En primera instancia sí, obviamente, ¿no? Porque pensé que le iba a alegrar este, el cuadro pero pues al ver su decepción pues ni siquiera se le regalé, ¿no? Entonces, es a lo que voy a... cuando las cosas no salen como tú quieres, no fluyen como tú quieres. Aún así, pues no darte por vencido o por vencido sino al contrario, pues entender por qué se dan las cosas como se están dando, no tomarlas de manera personal y seguir adelante, ¿no? El universo yo sigo convencido es muy generoso, es muy abundante, hay lugar para todos y este... y aprovechar ahorita que todavía Trump no es presidente porque estoy seguro que lo va a hacer. y van a cambiar entonces nuevamente todas las reglas en el mundo y no se ve un futuro muy prometedor francamente de lo que yo veo si él llegara a ser presidente. De por sí se dice que estamos ahorita nunca habíamos estado tan cerca de una tercera guerra mundial en todas las tensiones que ha habido entre la guerra en Ucrania, Corea del Norte, China con querer incorporar a Taiwán definitivamente en su territorio. Hay varios puntos en los que estamos muy mal como humanidad. Y hay veces que también me jala esta negatividad y esta disociación de la sociedad que llevo anunciándose hace 3-4 años y que cada vez es más fuerte y también las reacciones por ejemplo que ha habido de mucha gente después de la muerte de mi papá que me han desilusionado completamente de amistades de híjoles más de 50 años ¿no? entonces bueno es a lo que quiero llegar si las cosas no salen como tú esperas como tú querías aún así no te dejes caer yo lo noto en mí con toda esta negatividad que hay alrededor en el mundo en general se vale ubicar la situación se vale tristear se vale este pues no sé vivir el duelo en mi caso con mi papá se vale el estar procesando lo que tienes que procesar ¿no? emocionalmente igual se vale darte una pausa el detenerte un momento y revalorar qué es lo que quieres realmente en la vida y bueno y de ahí seguir adelante y me queda muy claro que el mensaje este que me llegó que dice no dejes que nada ni nadie opaque tu brillo pues es más válido hoy que nunca ¿no? entonces bueno a eso creo que se llega con este resumen de las cartas y todo bajo una honestidad propia ¿no? este hay que reconocer cómo son las cosas y a veces que no se van como uno desea aún así la vida tiene varias alternativas y esto siempre es muy importante que lo recuerdes no hay sólo una solución no hay sólo un camino siempre hay varios entonces mantén tu mente y tu corazón abierto a eso ¿va? muy bien muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo la carta dice diversión y aquí los querubines como niños están jugando y divirtiéndose entonces bueno conclusión no te lo tomes personal no te lo tomes tan en serio relájate confía en el universo respeta lo que está pasando este respeto es más fácil cuando entiendes cuando comprendes y también he aprendido a que no tengo que comprenderlo todo tengo que este sí tan sencillo como lo dije comprenderlo todo ¿no? hay veces que no se comprende y ya pero aceptar las cosas como son ¿no? lo que puedo cambiar pues lo cambio lo que no pues no de hecho hay un texto de ah se me fue ahorita el nombre bueno cuando pones el texto debajo del video ahí lee el texto al final en unas de ah Tomás de Assisi perdón entonces bueno ahí lee el texto y Santo Tomás de Assisi pues está bien ya me corrigieron ok entonces este pues desde una muy bella semana hay que aprender a hacer limón limonada con los limones que nos ofrece el universo he hablado con muchas amistades y si es como que en general una atmósfera bastante negativa bastante densa la que ha estado aquí fluyendo los últimos dos meses entonces bueno siempre llegarán tiempos mejores habrán nuevos comienzos y no te dejes abatir este y sigue adelante somos hijos de Dios y el universo nos ama nos procura nos cuida y nos protege bueno te mando un abrazo de luz dondequiera que te encuentres namasté un abrazo de luz chau 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 ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!